El día de hoy continúan las reuniones en el Senado Nacional, varios legisladores van a reunirse con la vicepresidente Victoria Villarruel por el tema de la ley Bases. Ya estamos en línea con uno de ellos, con el senador Luis Juez. ¿Cómo estás Luis? Muchas gracias por atendernos, buen día. Buen día, ¿cómo va? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, ¿cómo van las negociaciones sobre esta ley? Que por lo menos desde afuera vemos que se dilata, quizás sean los tiempos normales. Contanos vos. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Hoy tenemos una reunión ahora del mediodía, estoy lleno del aeropuerto de Córdoba para llegar en tiempo a la reunión que tenemos con los presidentes de bancada para ver si podemos ya empezar a hacer caminar un dictamen para aprobarlo mañana. Si tenemos dictamen mañana o el miércoles, la semana que viene, si tenemos dictamen el miércoles o jueves, la semana que viene podemos tener esa sesión. Bien, eso significa que por lo menos un primer intento como para ver si sale del Senado, se supone que con vuelta para la Cámara de Diputados. Bueno, todo hace presuponer que las modificaciones que fueron de alguna manera consensuadas con el gobierno y si se llegan a plasmar en la modificación que se está planteando en el Senado, va a volver a diputado y hay que tratar de que esas modificaciones sean racionales y no caprichosas porque también hay una idea de algunos senadores de tratar de brindar algunos artículos con una mayoría agravada, lo que haría imposible modificarlos. Así que, bueno, todo va a depender de la sensatez y la razonabilidad de los interlocutores de hoy. ¿Cómo ves el ánimo en los distintos bloques, Luis? Particularmente el de frente de todos que quizá en algún momento ha puesto palos en la rueda, pero ¿cómo están ahora? Sobre el tema este de la ley, te lo pregunto porque no solo está en tema la discusión de la ley base, sino también los lugares vacantes en la Corte Suprema. Bueno, eso ya lo vamos a ver, eso todavía, eso recién entraron ayer, los pliegos, claramente ya veremos cuál es la postura de cada uno. No, no, el kirchnerismo está claramente en una postura, a mi ley no le van a dar absolutamente nada, a este gobierno no le van a dar absolutamente ninguna herramienta, ni ahora, no fue el 25 de mayo, no va a ser el 20 de julio, no va a ser el 9 de julio, eso también tenemos claro, sería un acto de ingenuidad. Se opina creer que el tiempo lo va a ablandar, le va a recambiar la idea, lo va a reposicionar de pensamiento, eso no va a pasar, claramente se van a radicalizar, hay un sector muy grande de senadores que lo dicen sin ningún temor a sorrojarse, a este gobierno no le van a dar ninguna herramienta, como no lo hicieron nunca en la historia de la Argentina, siempre que no les toca gobernar a ellos, intentan que quien lo haga, lo haga el menor tiempo posible, así que el resto hay que ver, por eso hay que ver cómo se comportan hoy las conductas, adoptan algunos senadores que dicen ser realoguistas, que tienen vocación y voluntad de entender el momento que vive la Argentina, a ver si eso se expresa con la firma del dictamen. Hay una mayor fortaleza, por lo menos se desprende de este nuevo rol que asume Guillermo Francos a partir de hoy, tomando la jefatura de gabinete y también la secretaría, con este nuevo nombre, la Secretaría del Ministerio del Interior, lo conocés, tenés diálogo con él, ¿cómo lo ves este cambio en el Gabinete Nacional? Franco ha sido un gran artífice de que lleguemos a donde estamos, esto hay que decirlo con todas las letras, sin temor a convertirme en un obsequente, ha trabajado bien, lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muchas veces sabiendo que la disputa y la pelea era difícil, sabiendo que estaba hablando con dirigentes que le decían una cosa y hacían otra, sin embargo el tipo nunca perdió la paciencia, siempre ha actuado con un altísimo nivel de profesionalidad, bueno, ahora tendrá una suma de responsabilidades, pero si actúa de la misma manera, le auguro el éxito, porque lo hace con mucha humildad y con mucha perseverancia, que es lo más importante de la política, la política nada se hace de un momento para otro, hay que tener perseverancia y paciencia, y de eso Franco tiene un doctorado. Muy bien, Horacio. ¿Qué tal juez? Horacio Marmurek los saluda, hablaba de la ley bases y de que no se va a entregar nada por parte de la oposición, hoy llegan también los pliegos de los propuestos para juez en la Corte Suprema, ¿no? De ambas candidaturas. Ahí, ¿cómo está la cosa? ¿Se va charlando? Porque esto también está anunciado hace rato, pero empieza a tomar formalidad frente a esta presentación. No, no hemos hablado, no hemos hablado sobre el tema, no se ha conversado por lo menos de manera oficial, así que todavía no tenemos claro dónde está parado cada uno ni qué respaldo tiene cada uno de esos pliegos, ¿no? Lo que tenemos son apreciaciones y opiniones individuales de lo que cada uno entiende o cree que sería más conveniente para la Corte Suprema. Sobre ese tema hay opiniones absolutamente y diametralmente opuestas, ¿no? ¿Cree que va a ser de tensión o se podrá sacar más rápido que algunas otras cuestiones? Va a depender, ahí no me va a tener a mí trabajando a favor del pliego del hijo, lo digo con claridad, porque se lo ha dicho el presidente hace dos meses atrás. No creo que tenga las condiciones ni técnicas, ni científicas, ni éticas, ni morales para ser ministro de la Corte. Así que con la voluntad que me ven ustedes laburando el tema de la ley base, no me van a ver a mí trabajando por ese pliego de ninguna manera porque... Ya tenés una postura tomada ahí. Absolutamente tomada. Yo no soy de los que creo que necesitemos operadores en la justicia, necesitamos jueces probos independientes, que no tengan nada que ver con la política ni con nada. Soy un hombre que litiga. Para poder tener la lengua que tengo necesito vivir de mi profesión. Sin lugar a dudas. Para vivir de mi profesión necesito que la justicia sea independiente, no esté vinculada a uno u otro. Esta es la historia de mi vida, por lo menos los 37 años que llevo de abogado. Bien, esta era una de las cuestiones que mencionábamos al inicio del programa, ¿no? La polémica que se abre más allá que algunas fuentes informan que el número lo tienen como para aprobar estos pliegos. Bueno, hay que ver cómo se comporta el quinerismo, ¿no? El hijo, dicen que es un garantizador de situaciones procesales incómodas para la política. Pero bueno, vamos a terminar con este tema y después seguramente... Pero lo digo con claridad para que nadie piense ni se le ocurra que puede tener en mí un operador. Yo cuando me convenzo y me pongo la camiseta es difícil que Scaloni no me llame. Pero en ese tema no me cuenten. Está claro. Emilce. Luis, ¿qué tal? Emilce Bon Giovanni te saluda. Hola. ¿Cómo se sigue si no se aprueba la ley Bases? No, no vamos a tratar de que salga. Vamos a tratar de que salga. Sería un acto de insensatez democrática absoluta no darle a un presidente instrumento para que gobierne. Es de una irracionalidad manifiesta, ¿no? Yo me pongo a pensar que si fuera el revés me estarían diciendo destituyente, antidemocrático, golpista. No, no, no hay cabeza. Se me ocurre pensar que vos no le puedas dar a un gobierno en seis meses una ley para que el tipo establezca una orden, una hoja de ruta y pueda arrancar. Hay una gran ilusión el 25 de mayo de tenerlo a todos los gobernadores acá en Córdoba. Me pareció prudente que el presidente no rompiera esa idea del pacto de mayo porque es fundamental. Pero no se me ocurre que nosotros no podamos tener un nivel de consenso como para tener ese instrumento. Pero el tema es que está pasando y hace varios meses se está gobernando sin tenerla. Paciencia, prudencia y firmeza son características esenciales en estos momentos. Luis, ¿cómo ves esta disputa que se abrió dentro del PRO entre sectores que responden a Patricia Burris, ella misma y Mauricio Macri y Cristian Ritondo sobre unirse más a la libertad de avanza o mantener identidad propia con el PRO? Yo no soy un dirigente del PRO, me toca ser presidente de esa bancada porque me pidieron que asumiera esa responsabilidad. Tenemos un partido provincial que integró juntos por el cambio, después veremos... Por eso te pregunté cómo la veías, ¿no? No, no, no me parece prudente ninguna fusión. También soy claro porque lo he hablado con el mismísimo Mauricio Macri y con el mismísimo presidente de la nación. Si a mi ley le va muy bien, ya nos robó la bandera del cambio, claramente. Sin duda. Interpretó mejor que cambiemos lo que la gente necesitaba, por eso lo terminó acompañando de la manera que lo acompañó, salimos terceros. Nuestra vanidad nos puso donde estamos. O sea, tratemos de que nuestra vanidad no nos vuelva a poner en el fondo del mar. No está mal que la gente tenga alternativas políticas, opciones electorales. No es bueno que todos pensemos exactamente lo mismo y que está bueno que tengamos diversidad. Está bueno que Macri asuma o reasuma la conducción de su estructura política y también pueda convertirla en una herramienta de poder. La Argentina necesita alternativas. Esta es la verdad. El pensamiento único de esa idea la tiene sectores que nos han llevado a donde estamos. Y quizá la fusión te induce a que tengas una postura más verticalista como una mirada crítica desde afuera. Aparte yo no sé si al presidente le sirve eso. Claro. No sé si te sirve un doble comando. En la Argentina cuando no hemos tenido el doble comando no ha ido horrible. A la prueba me remito, mirá el gobierno de Alberto. Tal cual. No sé si le sirve. Aparte no sé si le sirve a él, no sé si le sirve a la ciudadanía. No sé si eso te resta autocrítica, no sé si eso te resta crítica. No sé si vos le necesitás del otro lado, gente que te acompañe desde la racionalidad. Yo lo hago desde la racionalidad. No soy un hombre de la libertad avanza. Esta posibilidad de tener con usted, la posibilidad de decirle, mire, no cuenten conmigo por el pego del hijo, sabiendo que un hombre propuesto por el presidente, me da racionalidad decirle esto no está bien. Y le he dicho muchas veces al presidente, cuando yo te acompañe no soy un alcahuete, y cuando te bote en contra no soy una rata inmunda. Lo tenés que tener claro. A mí no me ponés la montura ni en el festival de doma de Jesús María. Ahora digo, si me convierto en un soldado, caí, perdí frescura, naturalidad. Me convierto en los amigos del poder. Los amigos del poder son los que te palmean la espalda. Nunca te dicen, che, te estás equivocando porque eso es incómodo, molesto. Se me parece que hay que ser racionales y tenemos claro que a este hombre le tiene que ir bien. ¿Qué mejor que hacerlo desde la racionalidad absoluta y de la falta de interés? Yo no tengo ningún interés que no sea que le vaya bien. No tengo ningún interés personal, no ando buscando un cargo, no ando buscando un nombramiento para mis amigos, ni para mi partido, ni para mi estructura. Lo que tengo me lo conseguí yo y lo que perdimos, lo perdimos nosotros. Eso también te da mucha frescura. Nosotros tenemos que animarnos a construir como democracias modernas alternativas políticas que permitan a quien gobierna, que vos los puedas acompañar sin ser un alcahuete. Clarísimo, Luis. La verdad, agradecido porque siempre salís con nosotros. Muchas gracias por la charla. Bueno, un abrazo. Un abrazo grande. Buena semana para todos. Igualmente para vos. Hablamos con el senador Luis Juez sobre el tema de ley bases y las postulaciones de Ariel Lijo a la Corte Suprema. Es tiempo de una nueva mirada. ¿Estás conmigo? Ricardo Benedetti en Nacional. Tu radio. Soy Graciela de Minel Aguilar. Le habla Carlos Villa del Parque. Hola, soy Meli de Santa Fe. Hablo Horacio de Palermo. En toda la Argentina. Un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo. Un abrazo, 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 un abrazo. Te los invito de lunes a viernes a escuchar de 13 a 14 Pasión Nacional. Mi nombre es Nicolás Álvarez. Te acompañamos en un clásico de la radio. ¿Qué pasa y por qué pasa en el fútbol argentino? Ya lo sabés. De lunes a viernes te invitamos a vivir todos los días Pasión Nacional. Nacional da la hora. Siete de la mañana. 55 minutos. Seguí en tu radio. Acompañándote en cada viaje. Nacional. Tu radio. Estás conmigo. Ricardo Benedetti, Emilce Bon Giovanni y gran equipo. De 7 a 9.